Yo no alcanzaba, si alcanzaba para una cosa, no alcanzaba para otra. Y así es de que para mí la Navidad y lo después de que sucedió eso, viene la tragedia de mi mamá que ya murió en diciembre también, el 12 de diciembre murió mi mamá. Y créanme que para mí tiene seis años. O sea que mañana está cumpliendo seis años. Tiene seis años mi madre, pero es como que la haya perdido. Digamos, que acaba de ser. Sigo que ese día acababa graduando, me estaba yo cuando... ¿Graduando? Sí, era mi graduación de bachillerato y yo por favor le dije a mi mamá que no hiciéramos nada. Pues sí, éramos bastante llegados a ella. Y me dijo ella que acaba de ser. Le dije por más, yo le dije que no hagamos nada. Y eso es algo que no tenga 10, 15, 20 años, jamás se le va a olvidar a un hijo. Nunca. A Mayeli, sí. Es un dolor que siempre perdura por toda la vida. A los tres días, no se olvide. A las dos horas, Dios. Entonces, Sirena, no tener cómo darle algo a un hijo en estos días de Navidad es lamentable. Cuando un niño pequeño llega, tal vez no entiende todavía lo difícil de la situación. O por qué otros niños estrenan, por qué otros niños les dan regalos. Por qué otros niños comen rico, comen bien, con un gran platote de pollo guisado. Y a veces uno ni siquiera para frijoles. Y los que no tenemos, toca comer lo mismo. De todo el día, pues, de todos los días, normal. Frijoles, arroz, tortillas, con sal. Cuando un niño uno desea comer algo de lo que otro está comiendo. Y no entiende. Porque también tiene que ver si los padres no se lo pueden dar. Porque cuando uno está pequeño, es más nece de lo que es una bolita. Y solo pide si se sabe. Y lo que hace uno es revolcarse hasta en la tierra. Vos era amanece todavía, Nadie. ¿Era amanece todavía, pequeña? No, pero era chiquita, era más madura que ahorita. Ajá, yo creo que sí. Entonces, ¿eso es duro, Sirena? Es duro. Se me fue lo más duro. O sea, cuando una hija llegaba y usted le decía, mami, yo quiero comer, yo quiero estrenar. Y las tres se me juntaban, nada que uno. ¿Qué vamos a hacer, le decían? ¿Y usted qué hacía? ¿Ponerse a llorar o...? Sí, yo los abrazaba y lloraba. Es duro. ¿Alguien más que quiera compartir algo triste de Navidad? ¿Que no haya tenido para algo? Ajá, para no ser un entabio. ¿Algo que sea triste o que te haya pasado? ¿Algo triste o que te haya pasado? Yo lo que, en realidad, lo que me pongo en el lugar de los niños. Desde que yo antes, cuando estaba más niño, yo hubiera querido que por lo menos hubiera alguien que llegara y que por lo menos me hubiera dado algo de comer o unos dulcitos o un juguete. Y yo digo, o sea, yo no tuve eso, ni organizaciones, ni nada que iban a repartir. Absolutamente nada. Y por eso digo yo de que ahora, pues, gracias a Dios que nos está yendo bien acá. Tiene uno, pues, ya con esos recuerdos ya... Yo no quiero que los niños lo vivan como yo lo viví, sino que por lo menos que digan, aquel bicho chel, el uno que le decía enano, o los del 4K, esos, qué bonito la pasábamos, porque ellos los venían a hacer juguete, a entregar los juguetes, o ropa, o los venían a entregar comida, y todo eso, esos recuerdos con los que... Yo no quisiera que los niños lo vivieran, pues, entiendo. O sea, los que vivió, que no tenía nadie que le diera, ¿usted quiere compartir ahora con los que tiene? No pasó, ¿cómo pasaste? Ajá, eso es lo que quería decir. No está el tiempo de Navidad. Y lo que quieres ahora es que ya con las posibilidades que tenés, quiere regalarles a ellos para que... O sea, ayudarles a ellos, o aunque sea con juguetillos, o algo así, para que ellos no sientan lo mismo que tal vez pasaste vos. O sea, prácticamente lo que quieren, Ano, es que también... Lloran brindando. ...es de su infancia, pues así como sucede, que cuando bebé era pequeño, pues sí. Ajá. Vaya. ¿Y vos ves una historia triste, o siempre tuviste dinero, imposibilidades y todo? No, no, cámara. Este... Ay, Dios, así como no es sentimental, ya voy a poner a llorar. Este... No, yo me acuerdo que... Cuando era la época de diciembre, mi mamá me había metido a eso, de visión mundial, a mí y a mi hermano. Entonces, cuando era de visión mundial, siempre llegaban a repartir juguetes. Y incluso mi mamá nos alistaba de temprano, y si era posible, pasábamos un día entero en una reunión, solo para lograr un juguetito pequeño. Ajá. Una muñequita. Una muñequita. Una muñequita. Una muñequita que se le cae. Una muñequita. 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 También solo porque nos daban también un refrigerio. Me acuerdo, un juguito y un sándwich. O una galleta también nos daban y pasábamos todo el día. Y también me acuerdo que cuando era la época de diciembre, mi papá trabajaba, solo que mi papá en ese tiempo tenía visión. Ahora también va a probar un tanto como... Pero ella no vio con vos. Ajá. Ella no vio conmigo, no sé yo. Pero sí, me acuerdo que le gustaba tomar y a veces mi mamá se tenía que rebuscar porque no teníamos ni para los estrenos. Y incluso hay muchas navidades que nosotros no estrenábamos. Pero a veces lo que a nosotros tanto nos gustaba era que mi mamá siempre nos hacía nuestro pollito guisado y era lo que más nos encantábamos y esperábamos de toda la noche. Y me acuerdo que mi mamá hacía una gran esparva de lavada, o sea, de ropa, de pantalones, de gente desconocida. A veces le cortábamos a naranja un palo que estaba ahí de la casa, en frente de naranja, y las íbamos a vender a la barra. Espera que las ponían en el arbolito como bolito. El arbolito ni luce, conocemos a otros en ese tiempo. Y me acuerdo también que me hacía toles, arroz con leche, íbamos a vender ahí a la barra. Arroz con leche, chicleín. Y no más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y ahora lo más triste que a mí me duele es que... ¿Qué es lo más triste que más le duele? Le duele mucho con que gane. Sí, porque no dejó la incógnita. ¿Cree que eso sea? O comer la comida, miro ven. Su papá y su mamá y tal como... Más que ella más pegada a su papá también. O volverla a vivir así como la mamá le decía la comida y comerla quizás. No puede ser. ¿Qué es lo más triste, Betsy? Lo más triste de este... es que... prácticamente yo no me alegro porque yo no la paso ni con mi mamá ni con mi papá. Y... Pero la pasa con toda la plaga. No, yo lo sé y es como mi familia pero también el amor de una madre, el amor de un padre y sé que van pasando los años y siento que entre más pasan los años yo más me voy separando de ellos. Todo va cambiando. Yo voy creciendo de año. De año. De año. Es uno que dicen chistes navideños. y siento que yo algún día pues también me pongo a pensar eso de que algún día yo tengo que hacer mis cosas. No sé, un día qué tal bajar a mi propia familia. No sé. Y ya no va a ser como aquí el tiempo que yo les voy a decir compartir con mi mamá, compartir con mi papá. más que lo que vos te pones a pensar es que ¿qué le vas a contar a tus hijos? La historia va a ser eso de que nunca más a teléfono. No, yo no voy a seguir ni nada de eso pero pero mi hijo quiere tener un hijo. Pero en un momento lo va a llegar a tener. Que sea por descuido pero va a ver. Y es igual con los días de mi cumpleaños. Ah, ya va con tu cumpleaños. Ah, no sé. Esa vez no va a pedir. Ah, ok, ok. Pero sí, prácticamente me da tristeza porque voy cumpliendo años. Ya no se tiene emoción. Ajá. Y también he visto cuánta familia junto con sus hijos compartir los días de cumpleaños. Los días de navidades. Sí, ya tiempo que lo super ya está vieja. Eso para mí a lo mejor quedaste en el pasado por lo que sentí todavía eso. ¿Cuántos años te deja? De cinco y medio. Vaya, entonces quedó en el pasado ella. Tiene que recordar ya. Por eso quedó en el pasado el problema así, el retraso psicológico. De trece, cuatro años. Sí, pues sí, de trece, cuatro años. ¿De trece, cuatro años? Sí, o sea, por eso le digo o sea, tal vez esto lo final pasó. Pero es que no, yo siento que los que no pasan por eso no lo van a entender como a uno que lo pasa. o sea, usted tal vez puede decir ah, ya le pasó, pero como a usted no le pasó. Por eso mismo lo que estoy diciendo que viene siendo como un trauma pues resentimiento, como algo que le hubiese gustado seguir viviendo pero ya no tuvo la oportunidad de hacerlo por cuestiones de la vida. Y me quedé con aquello yo prácticamente porque incluso de día que caes más en cosas así porque no caes que ya se fuera a la misma vez en tránsica a veces ya se va. O sea, que algo algo similar cuando se iba a la garza y que le dijiste me caes mal andate. Ah, yo así va. O sea, no es la primera vez que lo hace entonces. Yo ya sabía que usted ya se me iba a salir pero bien váyase que la vea bien de puta. Cuando actúas así es porque sí te interesa la persona. Ay, qué raro. Quiere decir que por eso estaba más de verdad aquel muñeco prieto que paría. Allá en Colombia. O sea, sapo, usted que también ha vivido Probesas Extremas que le recuerda a parte de aquella gran fumarola que se echaba. Esos días, eso es lo que hacía refugiarse usted en eso. El sapo lo que hacía. Esos días disfruja. El sapo le daba tres toques. Yo no tengo yo no tengo nada que recordar de eso. ¿Qué hacía sapo? Se refugiaba en esas cosas del demonio o qué hacía usted? Y la chistina no le ríe mire, la mire. Ay, la vida le pasaba de la chistina. Con razón, tiene traumas. No me gusta. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Vaya, la ocasión más seria que yo pasé fue el 24 de Navidad hace tres años. Ajá. que no estaba trabajando. Sí, ya trabajaba, pero no. Solo mi mamá le lavaba ropa y... y andaba ahí, pues, y andaba a ver qué hacía. Entonces, me recuerdo que ese 24 nos agarró desprevenido. no sabían que iba a ser 24. Es que... No, es lo que voy entendiendo yo. Es que lo agarró desprevenido. Siempre pasa eso, que a veces cada momento serio sale con la mano. ¡Gracias!